En la recorrida del día 27 con el móvil de Punto de Noticias, ya vamos notando en el centro mucho mayor movimiento y también en el día de hoy se incrementó el desplazamiento en zona de barrios. Comenzamos la recorrida en este día 27 con el móvil de Informadísimos y Punto de Noticias, calle Yrigoyen y Valleteros, ya se empieza a divisar acá algo de movimiento, en estos días en el centro ya lo hemos dicho, comienza a aparecer épocas normales, todo esto, gente ahí en la zona de la plaza dialogando, gente en sus motos, vehículos, acá vienen por la calle Ocampo, cola en los cajeros, pero más allá de la cola en los cajeros, que es lógico, vemos importante ya cantidad de movimiento en el centro, muchos autos estacionados, a ver, en los primeros días de la cuarentena era muy fácil conseguir lugar para estacionar en cualquier calle del centro, hoy ya no hay tantos lugares disponibles, quizás sí se consigue un poco más que antes de la cuarentena, pero la cantidad de autos que hay acá por calle Lavalle, por ejemplo, estacionados, donde zona de estacionamiento medido, donde siempre es muy difícil hasta conseguir, aún queriendo pagar, bueno, es evidente, ahí vemos una cola de un rapipago, bastante, 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 nutrida, bueno, ahí la tapa, no pudo tomar la cámara, pero había una cola importante en uno de los rapipagos, lo cierto es que pasan autos, ya es muy difícil, es decir, encontrar la tranquilidad, encontrar aquella tranquilidad de los primeros días de cuarentena, de la primera etapa de la cuarentena, ya no, el centro está muy transitado en estos días. Y ya en zona sur, yendo por Callao hacia el este, un poco más de movimiento, ya también en la zona sur, estamos detectando en el día a día, se va incrementando, pero muy paulatinamente, el movimiento, fundamentalmente acá del tránsito, ¿no?, tanto de bicicleta como de vehículos en general, no así, no se ve tanto la presencia de caminantes en esta parte de la zona sur, pero ya sí, ya sí, es una diferencia sustancial con los días primeros de la cuarentena, o con las primeras semanas de la cuarentena, podríamos decir, ya no se ven esos, ¿ves?, gente en las viviendas, haciendo algunos trabajos en la parte de afuera de la casa, veíamos recién, acá también, en un techo, gente trabajando, se va, se va viendo, se va viendo otro tipo de panorama, otro tipo de panorama que ya nos empieza a conectar con las épocas anteriores a la cuarentena, es imposible afirmar que haya el mismo, el mismo tipo de desplazamiento que había entonces, pero ya no es el mismo trajín que notábamos durante las primeras semanas de la cuarentena. Vamos con el móvil de Informadísimo y Punto de Noticias, ya en este día 27, la tercera parte del recorrido, zona este, estamos transitando barrio Fonavi, como lo conocemos acá en Cañada de Gómez, bueno, barrio Fonavi sí presenta un poco más de tranquilidad, hay poquita gente ahí en el interior del Fonavi, en la parte de afuera, pero en sus casas, ¿no?, no estamos hablando de gente en las calles, está bien, esta es una zona menos transitada, esta última calle del Fonavi, pero, bueno, algo, algo que muestra quietud, tomamos por Necochea, siempre rodeando el Fonavi, quizá acá encontremos un poquito más de gente, pero ahí en las veredas también hay alguien tomando unos matiensos, un vecino ahí, ¿cómo le va?, lo saludamos al vecino, que nos levantó la mano, se está tomando unos matecitos, pero ahí en las veredas es su casa, ¿eh?, así que también acá podríamos decir, y vemos si entonces doblamos por calle Artigas, Fonavi tranquilo, che, es una zona poblada, allá se divisa un auto transitando calle Artigas, pero, pero es muy poquito, es muy poquito comparado con lo que veíamos recién en zona sur, ¿eh?, siendo que insistimos, no hace falta explicarlo mucho, ¿quién no conoce lo poblado que es un Fonavi, en este caso el Fonavi acá de la zona este, así que, bueno, nos vamos para otro lugar, donde son pocos ya los lugares, en Cañada, donde se detecta poco movimiento, hay un vecino en la vereda también, otro saliendo de un negocio de estos de cercanía, y ya nos vamos para otro lugar. En la zona norte, hoy elegimos este barrio acá, José Hernández Altreciento, bueno, sí vemos un par de personas transitando en la calle, una a pie, otra en bici, vemos también ahí vecinos en la esquina, es decir, que se sigue corroborando ya una movida con más dinamismo en la ciudad de Cañada de Gómez, en esta emergencia, gente en las veredas, en sus casas, poquito, poquito, pero más que días anteriores, no seguimos insistiendo con esto, es la comparación, exactamente eso, estamos comparando, por supuesto, no vemos un gran movimiento, desplazamiento de gente, pero ya empieza a notarse, algo que se diferencia mucho más de aquellos desiertos que encontramos en esta zona, ¿no? Era más parecido a un desierto lo que encontrábamos, y ahora ya no, no nos sentimos los únicos habitantes de este planeta, ¿no? Allá más adelante, justamente, acá hay un negocio también tipo almacén, y entonces esto también genera movimiento, pero esto siempre, ¿ven? Pero ahí hay también los utilitarios que evidentemente, esto lo hicieron desde el primer momento, van a llevar mercaderías, pero acá, por ejemplo, un taller, que antes, ahí está, la cámara enfoca, un taller que antes había estado cerrado, hoy ya no está cerrado, y se ve justamente toda esa gente en relación a lugares que se van abriendo, acá tenemos una distribuidora, no está trabajando, entonces es lógico que veamos esta diferencia. Decidido en este caso transitar la ruta, como hacemos a veces, un tránsito vehicular, un poquito más importante también, nunca dejó de haber, acá hay conos, porque a veces sabe haber control y desinfección, pero bueno, por eso están los conos. Bueno, en este caso no, pero a veces lo hemos visto, haciendo control y desinfección de parte de la municipalidad, estamos en la parte urbana de la zona, de la ruta, en zona oeste, yendo hacia el este, tránsito de camiones principalmente, vemos en estos momentos, en esta mañana soleada, del mes de abril, otoño, con una temperatura agradable también. Bueno, el movimiento que se detecta en esta parte urbana de la ruta 9, calle Santa Fe, es el que era de esperar. Nada mucho, no hay mucho más para destacar, mucho tránsito de camiones, fundamentalmente camiones, en estos momentos todo lo que vemos son camiones, tanto a nuestras espaldas como hacia adelante, son simplemente cuestiones circunstanciales, estas que estamos describiendo. Pero lo vamos viendo también, más allá de cada informe, andamos permanentemente nosotros y vemos que la ruta 9 sigue teniendo ya lo que era la vida normal casi antes de la pandemia.